Vamos rápidamente a ver el regreso de Melisa Loza a Estos Guerra. ¡Presente a mi refuerzo! ¡Ella es la cábala de Estos Guerra! ¡La bienvenida a la diosa! ¡Melisa Loza! ¡Viva la división de este! ¡Viva la división de este! La cábala de EG, Melisa Loza, retornó al programa. La histórica competidora volvió con todas las ganas de enfrentarse a sus conocidas rivales. ¡Esto es guerra! ¿Por qué no lo presentas? ¡Somos dos equipos! ¡Señor! ¡Volvió a los guerreros! ¡A su equipo! ¡Melisa Loza, señores! ¡Que está! ¡Oye, oye, oye! ¡Bienvenida a la diosa! ¡La diosa Melisa vuelve a su casa! ¡Siervenida! ¡Lo podemos venir, Mr. G! ¡Eres la cábala de Estos Guerra! ¿Qué tal regresar aquí a tu casa? ¡Ay, amor! Muy emocionada, la verdad. Todo fue muy rápido. Todo ha sido en cuestión de, de verdad, rapidísimo. Pero feliz de estar aquí, feliz de compartir nuevamente, de ver a todos, a todo este equipo humano de trabajo lindo. Ha sido muy reconfortante ver a todos mis compañeros y revivir lo que siempre fue la esencia de Estos Guerra es la competencia, ¿no? Qué lindo, de verdad, felicitarlos porque es lindo sentir esa energía, ese fervor con la competencia, ¿no? Esa es la polémica por los puntos que tocó, no tocó, ¿por qué no? ¡Epa! Los primeros, las heridas de guerra, ya. Primer día. La popular diosa siempre está lista para la competencia. ¿Acaso llegó para quedarse? Muy contenta de verlos a todos. Hace mucho tiempo no veía... ¡Ocho meses! ¡Ocho meses! La verdad que muy contenta de verlos a todos. No voy a mencionar uno por uno, si no se nos va al programa. La verdad que muy contenta. Esto siempre ha sido mi casa y, nada, feliz de regresar a esta energía y a la esencia. Felicitarlos por la esencia de Estos Guerra es la competencia. Preparada al 100%. Mira, Katia, yo nunca dejé y nunca paro de entrenar porque siempre es parte de mi vida, es un estilo de vida que yo tengo hace muchos años, así que no tengo remedio, ni problema, ni nada. Meli, si te digo, Paloma Fiusa, ¿le ganas o no le ganas? Vamos, yo he venido acá a competir con quien me pongan al frente. Oye, escúchame, tú y yo soy que tú... ¡Te digo, Karen Dejo! ¿Le ganas o no le ganas? Pregúntale sobre la final. ¡Oh! ¡Melisa! ¿Te quedas? ¿Te gustaría quedarse? La verdad, no sabemos todavía. Estoy invitada por una semana. Vamos a ver cómo vamos también con los tiempos y ver qué se da, ¿no? De verdad, igual disfrutar la semana. Estoy muy contenta y feliz de ver al público también. Otro... Bueno, también estuvo Sebastián Lizaburú. En fin, ¿están todos los antigüitos? Más bueno que el pan, la verdad. ¡Adiós! ¡B claras! ¡Jaz administré! ¡Adiós! ¡B claras! ¡Jaz socialist! CC por Antarctica Films Argentina